El problema se presenta en el sector de la calle Gómez Rendón, entre Guerrero Martínez y Leonidas Plaza, así como en varias cuadras aledañas, donde los delincuentes se han llevado las tapas de varias alcantarillas, pero además han arrancado los cables de los postes, dejando sin alumbrado público a toda la zona. Los chamberos, yo me he entrado a palo con los chamberos, los breakers, los medidores, traen unos breakers, con los chamberos he tenido que salir a las 3 de la mañana a pelearme con los chamberos, porque se roban los medidores, las tapas, esas tapas tienen como fierro interno, ya sacan la tapa y comienzan a pegarlas de las esquinas, pa, pa, para sacarle todo el fierro. Vecinos denuncian que al sitio llegan delincuentes en motocicletas, disfrazados con uniformes de entidades públicas y privadas, quienes cometen asaltos y robos, tanto en la noche como en la madrugada. Hay bastante comienzo que andan ese motor robando, taximótoma que sabe. ¿Que vienen hasta disfrazados? Uy, de todo, tantas cosas que se están viendo aquí, no hay que confiar en nada ahorita. ¿Asaltan, roban? Todo, asaltan. Se llevan los celulares, las carteras de las mujeres. A veces uno lo coge en cañones, que se quede frío nada más. Otro problema es la mala disposición de la basura en varias calles del suroeste de la ciudad. Situación que se complica con la presencia de falsos recicladores que rompen las fundas y dejan regados los desperdicios. Todos los días, de la mañana, a partir de las cuatro y media de la tarde, cinco, todo esto es un basurero. Oiga, acá frecuentan chambelitos. Sí, incluso hasta los chambelitos se roban las tapas de los alcantarillados. Y eso perjudica aquí a los moradores del sector. Los habitantes de la zona piden atención urgente de parte de las entidades competentes para combatir el problema y fortalecer la seguridad ciudadana. Leonardo Flores, TC Televisión.